Hola, buenas chicos. Hoy os vengo a hacer una review un poco diferente, una comparativa. Simplemente os voy a decir por qué he escogido el Galaxy Watch, este reloj, y este he dejado de usarlo, no he dejado del todo de usarlo, ahora se lo he dado a mi mujer y está súper contenta con él, y por qué he cambiado este reloj y he escogido este. Vale, realmente este reloj me encantaba para hacer deporte, vida diaria y todo eso, lo he usado 7-8 meses, y ha sido impresionante. Para hacer deporte iba muy bien, sobre todo cuando estaba cargado a tope, cuando ya le bajaba del 50% de batería fallaba un poquito el GPS, porque se ponía tipo modo ahorro, y yo no lo sabía, pero sí lo hace. Pero bueno, ha sido excepcional este, las carátulas, todo. ¿Por qué he cambiado entonces a este? Porque se me ha quedado un poco pequeño para el uso que yo quería dar. Este móvil, dirá, este reloj, lo he cogido porque yo he tenido el Gear S1, que era el cuadradito, el retángulo así, y con pantalla curvada y estaba enamorado. El único fallo que para mí tenía era que tardaba mucho en encontrar el GPS, cuando ibas a hacer deporte. Luego era tan preciso como este, era muy preciso, muy bueno, y me encantaba la pantalla así curvadita, para mí estaba genial, para lo que yo quería. Pero, bueno, aún hoy en día, si el GPS lo localizara rápido, lo seguiría usando, pero no es así. Entonces, he decidido darle la oportunidad al Galaxy Watch, y el motivo de por qué, yo ya tuve Tizen, ya usé el Samsung, el Gear S, y estaba súper enamorado de ese reloj. Desde que lo tengo, el móvil lo tengo siempre en silencio, nadie se entera que me llaman, que me mandan notificaciones, nada, las miro todas a través de aquí, los Whatsapps, también los contesto, los leo de Instagram, de Facebook, y nadie sabe lo que ocurre. Y tengo siempre el teléfono en silencio, porque también las llamadas me llegan aquí, las contesto desde el reloj, o sea, muy bien, muy bien, en ese aspecto. Luego, para hacer deporte, es mucho más preciso que este, bueno, también este vale 65 euros, este vale cerca de, vale 270, 260 ahora mismo, que ha bajado un poquito. Y entonces, tiene eso, notificaciones, tiene un montón de aplicaciones y funciona genial, tiene el Gear Maps o Gear We Go, y tiene un, bueno, un montón de montaña, de senderismo, de calculadora, de pasos, o sea, súper completo, es casi como tener un móvil en la muñeca. Y lo dicho, podéis responder, os llegan notificaciones, os llega de todo, y está genial. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo quería un reloj, sobre todo para hacer deporte, os he hecho varias reviews, que os aparecerá alguna aquí arriba, y es muy, muy bueno, sobre todo en GPS, en pulsaciones va bastante bien, ha mejorado mucho, desde una actualización nueva que ha tenido, muy bien. Y entonces, es eso, le podéis personalizar las carácterlas también, que os aparecerá aquí arriba, como vosotros queráis, poniéndole dibujitos, de todo, hay de todo. Luego, os llegan también las notificaciones, podéis sincronizar el calendario y también os avisa, podéis ver calendario, calculadora, un traductor simultáneo que tú le hablas al reloj, y te traduce el idioma que tú quieras, ese es de pago, pero lo hay, que ya lo había en el otro, para, sobre todo, para cuando viajáis a países, como puede ser desde aquí, desde España, Estados Unidos, o... Yo lo que quería era tener un GPS muy bueno y muy potente, muy fiable, lo tiene, que os he hecho varios reviews que os aparecerán ahí, y a mayores, volver a tener las notificaciones y todo en la muñeca, sin tener que andar sacando el móvil cada vez que me llega algo, y yo decido lo que para mí es importante ver en el móvil o no, y entonces aquí me llega todo, los correos, las notificaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram, y las veo todas por aquí, nadie se entera que me han llegado y las veo. Luego, en mi trabajo, que yo trabajo en un supermercado para no andar buscando la cartera, para no andar yendo por el móvil para pagar, o las tarjetas, o todo eso, lo que hago es usar el Samsung Pay, que es, no, que es aguantar pulsado aquí, y te salta el Samsung Pay, metes la clave y ya pagas, voy por ahí a correr y quiero comprar algo, una gasolinera en cualquier lado, cojo y pago con el reloj, o sea, realmente ha sido como el 10, 2.0, no, no, el 10.0 de esto, o sea, este estaba muy bien, pero este le ha dado una vuelta de tuerca, y entonces depende como queráis, a mí me gusta más estéticamente este tipo de forma, como el Apple Watch, pero el Apple Watch solo es para Apple, o sea, para el iPhone, entonces yo el iPhone no me acaba de gustar, el móvil sí, el sistema operativo no, y entonces prefiero uno de, que sea compatible con Android, los que hay para Android World no me acaban de gustar esos relojes, entonces he decidido darle la oportunidad a este, después de ver 20.000 vídeos de él, y ninguno te hablaba de deporte, he tenido que ir a un chico que hablaba en portugués y le hizo una review muy buena, entonces ya lo sigo al chico eso, porque la review era muy buena, haciendo deporte, no era de este, era del anterior, del S3, y bueno, por lo menos he visto cómo funciona, cómo va, y para eso también os hago yo los análisis, para que vosotros veáis un poquito cómo va este reloj en cuanto a deporte y en cuanto a uso normal. Vale, pues nada, pues estos han sido los motivos por los cuales he cambiado, y os voy a decir si estoy o no estoy contento, vale, y pros y contras, este pro, todos los pros tiene, contras, y bueno, y la batería y todo, contras que tiene, es que no tiene para pagar con él, las notificaciones le llegan, pero no las puedes contestar, no puedes contestar llamadas, pero bueno, realmente es muy bueno. Entonces, yo de nota a este le doy un 8 o un 9, muy bien. Calidad-precio no, le doy un 20 o un 30, o sea, muy bien. Este, pros y contras. Pros, todos también, todos, contras, a lo mejor una pequeña contra las pulsaciones que no llegan a ser perfectas, o sea, no les, a las pulsaciones le daría solo un 7 o un 8, o sea, muy buenas, pero no llegan a ser perfectas. Han mejorado mucho desde la actualización. Contras, la batería, aunque a mí me está durando 6 días, porque desde que la actualizaron me dura un poco más, también es verdad que yo lo apago por las noches, porque yo por las noches me es súper incómodo dormir con algo en la muñeca, entonces lo dejo en la mesilla y para dejarlo en la mesilla lo apago. Me está durando 6 días. Sin apagarlo ya os he hecho una review y me dura 3 o 4 días. Entonces, bien, nota que le doy a este, como a mí las pulsaciones no es algo que me importe demasiado, yo le doy un 10. Calidad-precio un 7 o un 8, porque podría estar a 200 euros o un poquito más barato como el nuevo Watch que sacan. Pero bueno, le doy, lo dicho, un 10, porque además lo que tiene, que me encanta, es el bisel, el bisel giratorio. Es súper, súper adictivo y además muchísimo más fácil para manejar y para tal sin tener que andarle tocando a la pantalla y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que genial. Entonces yo, el que os recomiendo es ambos. Depende, miren, yo nunca os digo comprar este o comprar este. No, yo os describo cómo funcionan, cómo van y vosotros decidís, porque depende del uso que le vayáis a dar, os gustará más este o os gustará más este. Entonces depende del uso que le vayáis a dar o el uno o el otro. Yo los he descrito y la verdad que los dos me encantan. Por ejemplo, para el uso que le da mi mujer, para currar y todo eso, mejor este. Para el uso que le doy yo, que es currar, hacer deporte, hacer que me lleguen las notificaciones, poderlas contestar y llamadas y de todo, y tener casi un móvil en la muñeca, este. Entonces vosotros decidís. No es ni uno ni mejor. Bueno, es mejor este, pero ni es mejor ni peor. Es simplemente, los dos son muy buenos y dependerá del uso que tú le quieres dar. Entonces tú eres el que escoja.